Agua El que asiste a dos amores Por alguno que abra Ocupa de abra Me lo pese a mi espalda Más que no puedo ayudar Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar No puedo ayudar No puedo ayudar Me hay que llegaré Yo también Si otras ganas Voy a placer Yo también Tú también Tú también Y tú también Voy a cobrar No puedo ayudar No puedo ayudar Yo también Pero tú también Mepra No puedo ayudar ¡Gracias!